Yo soy el padrino y les vengo a tocar Y te asomo tú no para gozar Vengan todos, vengan a bailar Este ritmo que les traigo yo Solamente me siguen a mí Que sabroso es bailar así Yo soy el padrino y les vengo a tocar Y te asomo tú no para gozar Si se ponen todos a bailar Yo le cambio el tiempo y el compás Aquí viene esta cuajira Otro ritmo bien popular Guajira les traigo para bailar Guajira les traigo Guajira les traigo para bailar Guajira les traigo Yo que soy el padrino Los vengo a calificar Porque al tumbao que traigo Se baila a compás Guajira les traigo para bailar Guajira les traigo Guajira les traigo para bailar Guajira les traigo Guajira les traigo para bailar El padrino les toca, ay que sabrosura, les trae el padrino Les toca, ay que sabrosura, les trae el padrino El padrino les toca, ay que sabrosura, les trae el padrino El padrino les toca, ay que sabrosura, les trae el padrino El padrino les toca, ay que sabrosura, les trae el padrino